Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con la tercera canción que tenemos en la hoja de hoy, es una canción que cantamos muy seguido, se llama Que los cumpla feliz y bueno, es una canción que es muy fácil también. La voy a tocar nomás y el ritmo lo pueden sacar a ustedes, es bien sencillo. Sería la introducción sol y do, como siempre. ¿Está? Lo toco una vez sin cantar para que puedan escuchar un poco mejor la guitarra. Sería así. Que los cumpla. 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 Bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia, me escriban. Si quieren la hoja con los acordes y las letras, las canciones, me lo piden y se los mandan. Chau.